¡Vamos a hablar de lo que interesa de verdad! ¿Y en verdad eso de que ligueis la de mi madre? ¿Cuál es el truco? Cuéntame. No, ninguno. Ser natural. Una cruz que me persigue toda la vida. Pero eso de ser natural y algo que dicen los que liguen, pero yo no lo entiendo. Un poco un charranón, un poquitín malo. Hay que ser un poquitín malo y mirarles así de lado. Hay que mirarles de lado. ¿Cómo se mira de lado? Hacetele indiferente. ¿Cómo se mira de lado uno mío? Hacetele indiferente. Hacer como que mires, pero no. A lo zorrón, que se llama. Sí, ¿no? A lo zorrón, vale. Oye, ¿y llaménte muñeco? Que ya es muy mimoso. No, yo un mote como otro cualquiera, como el tuyo pajarón, ¿no? No, no, el mío ya es de toda la vida. ¿Pero por qué muñeco? No, muñeco ya es por la manía que tengo yo de llamar muñeco a todo el mundo y quedarme a mi muñeco. Ah, ya ves muñeco a todo el mundo. Cuando sea así, de salir por la noche, que no aguante, que me retiren a las cuatro, y digo, ah, yo soy un muñeco, ya vas para casa y tal, que doy mi lo de muñeco. Sí, y es de los que aguanta hasta el final. Sí, hasta el final, hasta las altas horas de la madrugada. Oye, ¿sabemos que actúes en despedidas de soltera? Sí. Que tienes un club de fans, que hay miles de mulleres que te siguen allá por donde vas. ¿Cómo y esto? ¿Cómo se consigue eso? Porque yo estoy en la tele y me persiguen, pero para pagar lo que debo. No, bueno, oye, yo, qué sé yo, tío, yo innato de uno. Sí. Nací con ellos y, oye, parece. Y tengo un contrato con Alsa para llevar a las mulleres detrás de mí y tal, oye, ¿no? Bastante bien, sí. Oye, y siendo, lo que me extraña a mí que este equipo que lleve tan inteligente, el de Terapia Grupo, siendo stripper como yo es, ¿cómo no te propusieron hacer un striptease aquí para subir la audiencia? No, porque tuve en las jornadas de Cayos de Noreña y cogí un poquitín de peso. No, ahora no llevo un momento para mí. Vale, 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 entonces se llegó a negociar. Sí, sí, se llegó a negociar. Además de icono sexual, creo que también juegues en el Madalena Morcín. Sí, bueno, juego. Aparte de esto, ¿no? Salgo un pantalón corto, sí. ¿Cómo quedasteis el domingo? Ganamos 3-0. 3-0, ¿contra quién era? Contra el Coto. Contra el Coto. No, costó nos abrir la lata, pero bueno, al final... ¿Y marcaste? No, no marqué, no. Pero bueno, comí yeso. Metí, pero no marqué. Ah, metiste, pero no marcaste. Mira, ahí estás en la falta, ¿no? Eres uno de esos, ¿tú? Sí, el de... El que está ahí... El que no tira. Ahí. Epa, ahí. Bueno, ¿y contra quién, contra quién? Háblame del partido, qué sé yo, porque ibas ganando no sé cuántas jornadas y todavía no pillasteis al líder. No, el laboño, no pincha, no pincha el laboño, no. No, bueno, estamos ahí. Estáis ahora mismo a cuatro puntos, ¿no? Del líder. A cuatro y a dos... No, a uno del Enense y... ¿Cuántos partidos lleváis sin perder? Me parece que perdimos el primero, nada más, contra el Santa Marina. ¿Desde que empezó terapia de grupo no perdisteis? No, no. ¿Entonces será por algo? Sí, está dando los sueltos. ¿Cómo habéis quedado, espera, que habíamos hecho porra la semana pasada? ¿3-0? Sí, 3-0. Gané la porra. Sí. Gané la porra, dije que ganabais 3-0. Tenéis que pagarme, creo que ahora, entre todos los jugadores de Madalena Morcín, una mariscada. Sí. Coño, prometieronlo, fijo. Sí, te lo prometió Cadín. Sí, sí, prometió Cadín. No tenéis que preguntar más, porque llega Fe. Fue un milagro que ganara. Una mariscada. Oye, creo que es un gran... que tienes un don para las escenas de películas. Sí. ¿Y es verdad eso? Sí, sí, es verdad, sí. Porque, ¿gústate el cine? Sí, pues también a doblar, hombre. Las que más doblo son de Nacho Vidal y esas cosas. Pero bueno, tampoco hay el tema de hablarlo aquí. ¿Pero doblajes de texto o doblajes de...? No, hago las de Nacho Vidal en persona. Las escenas peligrosas. Sí, las escenas peligrosas. Las que no le gustan a él, las que hay que aguantar mucho tiempo, sí. Bien. Pues mira, para la gente que está en casa, que no va a entender nada, pues vais a comprobar cuando veáis este vídeo. Porque, de verdad que esto yé, pa' mi ser y no chargota. Miren pa' ahí. ¡Eh! ¡Qué comedia allí está! ¡Venga! ¡Todo Dios en fila! ¡Equí en la mi escuela formo auténticos futbolistes asturianos! Y el que no tenga los collones pa' dejarlos en el campo futbol, da mucho mayor en casa. ¿Oyisteis, Margaritos? ¡Señor! 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 ¡Señor para arriba, como un jugador asturiano! ¡Carapijo! ¡Coño! ¿Qué tenemos aquí? ¡El fío heavy del ratoncito pardeza! ¿De qué futbolín te escapaste tú, Margarito? Con lo feo que ellas podías estar jugando en el riosa. ¡Carapijo! ¡Eggé mejor taparte la cara, pa' no vete! ¡Coño! ¿A tus padres queráis algún fío vivo? Seguro que no, que os comiste toda la comida a los tus hermanos. Fartón, míralo como está. Desde hoy vas a ser el chugador chihuaca. ¡Gústate el nombre, carapijo! En la mi escuela no hay sitio ni pa' pupistas ni pa' margaritos. O sea que si ya sabéis, queréis jugar a un buquitín al fútbol curioso, venid a Madalena Morfín. Porque puntos podemos, ¿oyiste? Miras, Iván, Iván, estás llorando, pero fío, va el corazón que tienes y es dulce, ¿eh? Sí, dulce. Tráteslos bien, vándate el premio Príncipe de Asturias de la Concordia este año. Sí, bueno, ya tuve nominado tres años, ¿verdad, Ángel, una máscara? Los del holocausto y todas esas cosas, pues nada, oye, ahora que aguantas otro año más. Oye, que sepas que hoy es el único futbolista del Madalena Morfín que llena noticia porque en estos últimos días creo que un medio de comunicación moldavo hizo un reportaje del compañero tuyo de Dimitri, que estuvo después de salir en nuestro programa. Ahí está Dimitri, con las imágenes de Dimitri. Estos, para que sepas, son los fans que tenemos aquí en Terapia Grupo. Están los del bar de Güeña en Gijón, tenemos los del módulo 8 Villabona y la República de Moldavia. La de mi madre. ¿Sois mediáticos, Iván? Sí. ¿Qué tal Dimitri? Bien, bien, es un chaval que tiene una calidad de... ¿Mojó? Sí, sí, moja. No, moja en todos los partidos. ¿Sí? Estás hablándome del partido, ¿no? Sí, sí, no, no, del partido, se metió el gol. Sí, sí, se metió, sí. Ya lo de fuera no sé. Lo de fuera creo que tiene Monza, o sea que no hay problema.